Si no hubieras ido por tu sangre En mis pecados estaría muerto Si no hubieras ido por tu sangre Nunca hubiera tenido acceso a mí Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete A la virtud de esa expresión Si no hubieras ido por tu sangre Satanás me acusaría delante de ti Más gracias a Dios por tu sangre Que me mantiene limpio ante ti Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete A la virtud de esa expresión No hay demonio que no se sujete Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión No hay demonio que no se estremezca No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión Dios te puso en nuestras manos para que te diéramos amor Y te diéramos caricias llenas de ternura Llenas de calor Tú eres nuestro gran tesoro y al Señor lo imploro Que nos devaló para protegerte Y enseñarte siempre y que nunca olvides Quien es tu creador Llenas de calor Cuando tú naciste Nació contigo La responsabilidad Cuando tú naciste Trajiste nueva luz A nuestro hogar A nuestro hogar Y el tiempo ha pasado Y tú ya has crecido Pero no se ha ido Pero no se ha ido La responsabilidad Dios te puso en nuestras manos para que te diéramos amor Y te diéramos caricias llenas de ternura Llenas de ternura Tú eres nuestro gran tesoro y al Señor lo imploro Que nos devaló para protegerte Y enseñarte siempre y que nunca olvides Quien es tu creador Para protegerte Para protegerte Y enseñarte siempre y que nunca olvides Quien es tu creador Quien es tu creador Música 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 Yo sé que un día, no muy lejano, él volverá a levantarnos. Y cuando él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con él. Él volverá, sí, él volverá. Vendrá a juzgar a los vivos y muertos. Vendrá a reinar por una eternidad. Y cuando él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con él. Él volverá, sí, él volverá. Él volverá, sí, él volverá. Aquí mis días terminarán, porque en sus brazos voy a morar. ¡Qué hermosa vida de gusto llena! Donde por siempre puede morar. Él volverá, sí, él volverá. Él volverá, sí, él volverá. Y cuando él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con él. Él volverá, sí, él volverá. 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 Y cuando él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con él. Él volverá, sí, él volverá, sí, él volverá. Y cuando él vuelva, yo quiero estar preparado para volar hacia el cielo con él. 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 Un abrazo. Hacia el cielo con el corazón. Música por favor, un huevo. porque hace mucho tiempo que no los vemos no, que hay un abrazo hermano mío, yo necesito el cariño de tu mamá hermano mío, tú siempre has dormido siempre, saber que nada quiero morar por ti tú necesitas de mi pastor, yo necesito de ti y estando juntos no podremos estar si tú me ayudas a mí y yo que juro a ti sea más fácil en tu vida conquistar hermano mío, yo a veces siento que ya no puedo ni un paso que no me ayudas a dudar nuevo espuelvo que no me estoy solo que te le pudo a tu piel en mi vida y yo que no me ayudas a dudar y tú me ayudas a dudar y tú me ayudas a dudar ¡Gracias! 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 Y les felicito una felicitación muy especial por este homenaje que le están enviando al Pastor Jesse Agradezco Dios la oportunidad que me da de volverte a ver nos escribimos un correo electrónico hace tiempo encontré ese correo electrónico por ahí, no se si fue casualidad el Señor quiso que nos escribiéramos y quedamos de vernos, no pudimos vernos pero el Señor quiso en esa tarde que nos viéramos y me alegro mucho de poder estar aquí quiero que sepas que el Pastor Jesse fue una persona muy importante en uno de los momentos más en uno de los momentos más difíciles de mi vida y su consejo fue acertado y su consejo fue el mejor consejo que yo necesitaba y me ayudó para poder salir en ese momento de aquella situación en la que yo me encontraba y por eso le agradezco Pastor gracias y el tiempo pasa uno nunca se ríe de los buenos amigos ¿cierto? hay un dicho que me encontré por ahí una... no es un dicho es un pensamiento los viejos amigos son como el oro y los nuevos amigos son como el altar así que hermano te considero un viejo amigo para mí eres como el oro no es un pensamiento no es un pensamiento no es un pensamiento el amor y la bondad tú que dices Cristo vive en mí y no llevas ya la cruz tú que dices Cristo vive en mí y no andas en su luz no, no te engañes pidele perdón si no estás dispuesto a negarte cuando el diablo viene a tentar cuando ves un necesitado casas con hadas sin mirar dudo que Cristo viva plenamente en ti cuando al final te llame Él ¿qué vas a decir? no, no te engañes pidele perdón ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar ser cristiano es algo más que decir gloria al Señor, Señor Él es algo más Él es mucho más Él es algo más Él es mucho más mi canto se ha terminado hay mucho por responder mi canto se ha terminado el camino está muy largo hay tanto por recorrer hay tristeza y alegría abundancia y escasez, pero si eres buen cristiano nada te hará caer, pero si eres buen cristiano nada te hará caer. Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar. Ser cristiano es algo más que decir gloria al Señor, Señor es algo más, es mucho más, es algo más, es mucho más. Ser cristiano es algo más, es mucho más. Escondida está mi vida, mi vida en Él está muy segura, mi vida en Dios está muy bien. El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar porque mi vida está escondida en Dios. Porque mi vida está escondida en Dios. Porque mi vida está escondida en Dios. escondido en el hueco de su mano, de donde nada ni nada no podrá arrematar. escondida en Dios está escondida en Dios. Y en sus heridas estoy yo y su costado es mi protección. escondida está escondida en Dios. Porque mi vida está escondida en Dios. Porque mi vida está escondida en Dios. escondida en Dios. El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar. Porque mi vida está escondida en Dios. Porque mi vida está escondida en Dios. Pero mi vida está escondida en Dios. Por favor, ¿de quién está tu mano derecha? Tu lado izquierdo. Y con las manos unidas, cantamos al Señor. Escondida está mi vida en Dios. escondida está mi vida en Él. Y con las manos unidas levantadas al cielo. En señal de victoria cantemos. como uno que somos en Él. Como familia que somos en Él El diablo no la puede tocar El diablo no la puede encontrar Porque tu vida, hermano o hermana Está escondida con Cristo en Dios Y en Él tú estás seguro Escóndete allí, en esa roca firme y eternal En esa roca inconmovible de los siglos Es Jesucristo nuestro Salvador Mi vida está escondida en Dios Mi vida en Él está muy segura Mi vida en Él está muy segura Caminaba triste y solo Caminaba Caminaba sin su amor Del pecado En tinieblas y en error Pero un día Pero un día Una luz me iluminó Dígame usted quién era, dígamelo cantando Era Jesús Ofreciéndome perdón Y entonces, ¿qué sucedió? El amor, el amor Llegó, llegó El amor de Jesús Me transformó Fue su amor sin igual Tan especial Fue su amor que me dio Todos juntos Todos juntos Todos los que son libres en Él Le dan un fuerte aplauso a Jesús Por eso cantamos así Ahora vivo muy alegre Y comparto de su amor Y como el ave entre los aires Fue lo libre y sin temor Y por su gracia ¡Vamos! Por su gracia El pecado libre es hoy ¡Cántelo conmigo así todos! Solo Jesús Música David, por favor Me salvación Y el amor, el amor Llegó, llegó El amor de Jesús Me transformó Fue su amor sin igual Tan especial Fue su amor que me dio Todos juntos cantamos La libertad La libertad Todos denle fuerte Fuerte el aplauso al Señor Gracias Señor Gracias Señor Un poquito más Música Levantando las manos al cielo Cantamos Música El amor, el amor Llegó, llegó El amor de Jesús Me transformó Fue su amor sin igual Fue su amor Fue su amor que me dio Todos juntos Música El amor, el amor Llegó, llegó El amor de Jesús Me transformó Fue su amor sin igual Tan especial fue su amor que me dio La libertad Llegó, llegó El amor de Jesús Me transformó Fue su amor sin igual Tan especial fue su amor que me dio Todos juntos cantamos la libertad Denle fuerte ese aplauso a Jesús su Señor A Jesús su Salvador A Jesús su Salvador A Jesucristo amigo de la humanidad A Jesucristo nuestro Redentor Cuantos agradecen a Dios el milagro De la regeneración en su vida Hace aproximadamente Yo diría como unos 18 años Sería Estamos tratando de hacer cuentas Cuando fue que yo llegué acá por primera vez a Bucaramanga Por allá por el 95 Son aproximadamente 18 años Si Que estuve aquí con ustedes No pude estar mucho tiempo acá en Bucaramanga No conocí bien su pueblo No conocí bien su gente Pero ahora estoy muy contento Y me siento muy privilegiado No saben lo feliz que estoy de estar aquí con ustedes Agradeciendo de antemano su cariño Su amor Como han amado nuestras canciones Estas canciones que Dios nos ha prestado Más bien Para cantar a la humanidad Gracias Por orar por nosotros Gracias Por saber compartir también estos mensajes Con la gente Que la necesita Precisamente Este canto del amor llegó Recuerdo Estábamos cantando en una ciudad llamada Matamoros En el país de México Y al terminar El concierto Se me acerca un hombre Junto con su familia Su esposa, sus dos hijos Y él me empezó a relatar Como el Señor hizo el milagro en su vida Me dijo Yo era un hombre empresario Le robaba dinero a mis trabajadores Malgastaba mi dinero Tenía una esposa Tenía dos hijos Maltrataba a mi mujer Maltrataba a mis hijos Golpeaba a mi mujer Un día Mi primera esposa Mis primeros hijos Se fueron No volvía a saber nada de ellos Me decía aquel hombre Al tiempo Dice Dios Me concedió una nueva esposa Nuevos hijos Me dice Pero yo seguía viviendo la vida Sin tener conocimiento De la voluntad de Dios Y así pasó el tiempo Y se fue empeorando Nuestra relación Y también A esta esposa mía La empecé a maltratar Y a mis hijos Y ellos también amenazaban un día Por irse de mi lado Me dice Pero un día alguien Uno de mis trabajadores Me obsequió Una grabación La empecé a escuchar en casa Y dice Yo escuchaba la letra De esa canción Que decía Caminaba triste y solo Caminaba sin su amor Del pecado encadenado Y me dice Hermano Cuando yo escuché Esas palabras Del pecado encadenado En ese mismo momento Sentí algo Dentro de mí Caí en mis rodillas No podía contener mi llanto Algo que yo jamás En mi vida Me dice Había experimentado Mi esposa me preguntaba ¿Qué te pasa? Y él decía No sé No sé realmente Lo que me pasa De repente la esposa le dice Voy a llamar a mamá Ella va a la iglesia Aquella suegra De aquel hombre Vino a su casa Y cuando lo ve tirado En sus rodillas Y ella escucha El mensaje La letra de la canción Ella reconoció de inmediato Quién era que cantaba Y la canción Y de inmediato le dijo Hijo Dios está tratando Con tu corazón Déjame orar por ti Y me dijo Hermano Esa noche Mi esposa y yo En nuestras rodillas Y junto con nuestros hijos También le dimos No solamente nuestra vida Sino le entregamos Todo nuestro corazón A él Esto es lo que Dios hace A través de estos mensajes Compártalo siempre Con alguien Alguien que usted conoce Que sabe usted Que está sufriendo Por las Por las cosas de la vida Y eso es En la vida de muchos Gracias por amar Estas canciones Gracias por orar Por nosotros Dios un día Tomó mi vida Cuando yo tenía Trece años de edad Para mí han sido ya Este año cumplo Treinta y seis años Sirviendo al Señor Al agua al Señor Por ello Un día a los dieciocho años de edad El Señor me da Me inspira a escribir Mi primera canción Quizá la recordará El día que vine a él Para mí todo cambió Todo transformó Jesús Y un canto nuevo Puso en mí Ahora canto para él Canto de su magnitud Y por siempre su nombre Alabaré Después de esta canción Vinieron más Más de doscientas canciones Que el Señor me ha inspirado A escribir Se han hecho ya Para este tiempo Nueve grabaciones Hay dos más Que están a punto De salir Pero lo que más Más agradezco De Dios Es que él haya tomado Mi vida Esa temprana edad Yo era un niño Un usador de zapatos Antes de venir al Señor Nunca fui a una escuela De música Nunca fui a una escuela De canto Nunca fui a una escuela De composición Vengo de una familia Muy pobre Pero Dios Tuva bien de tomar Nuestras vidas De transformar las vidas De mis padres Mis hermanos Y la mía Y depositar en nosotros Talentos Que lo único que hemos hecho Nosotros es Devolverlos Ponerlos en sus manos Para que su nombre Sea glorificado por todos Y así el Señor Un día Le concede hacer Una primera grabación Después de haber hecho Dos grabaciones Junto con mis hermanos El grupo de los hermanos Medina Éramos seis Después el Señor Me hace un llamado Y yo dedico mi vida Ya exclusivamente Como solista Hago mi primera grabación Corazones de piedra En 1985 Y así Llegó por primera vez Ya viviendo En la ciudad de Los Ángeles En California Llegó por primera vez A Centroamérica Después vine para acá Con ustedes A Sudamérica Colombia fue uno De los primeros países Que yo visité Y yo les agradezco tanto La manera que recibieron Nuestro ministerio Y la manera Que aprendieron a amar Nuestras canciones ¿Por qué no me ayuda? Yo sé que no es la noche Para recordar ya Pero de cualquier manera Recordemos Y cantemos juntos así Él volverá Allá en las nubes Levantará Todo aquel Que le fue fiel Él volverá Pronto, muy pronto Pronto Pronsegue firme Hasta la vena Una vez más Lo cantamos Él volverá Levantando la voz Allá en las nubes Levantará Todo aquel Que le fue fiel Él volverá Pronto, muy pronto muy pronto o sigue firme hasta la meta final el verso dice no tengas miedo el volverá levantarnos levantarnos ustedes en lo prometido no pierdas tu fe el tiempo es corto ya nunca desmayes si una corona el te dará levantando las manos al cielo cantando el volverá si lo esperas canta allá en las nubes levantando aquel que le fue fiel te volverá te volverá pronto muy pronto no sigue firme hasta la meta final una vez más levantando la voz al cielo te volverá te volverá vamos con lo de Dios vayan las nubes te volverá te volverá todo aquel que le fue fiel sirve el fiel te volverá pronto pronto muy pronto prosigue firme hasta la meta final prosigue firme hasta la meta final cuantos de espera en la casa de mi padre hay moradas para ti en la casa de mi padre hay moradas para ti en la casa de mi padre hay moradas para ti existe un lugar un lugar muy bello de bellas moradas donde jesucristo te invita a morar él dijo no te vas no vivas turbando es donde yo moro allí tú conmigo también vivirás en la casa de mi padre hay moradas para ti en la casa de mi padre hay moradas para mí y en la casa de mi padre hay moradas para ti y paz yo os dejo la paz de Dios y no como el mundo el cual vacío el cual vacío mas yo os la doy y si yo me fui a preparar todo volveré volveré de nuevo para que conmigo nosotros estemos en la casa en la casa de mi padre hay moradas para ti en la casa en la casa de mi padre hay moradas moradas para ti por última vez en la casa de mi padre hay moradas para ti lo que ustedes no saben es que yo realmente yo no debería estar tocando el teclado quizás muchos de ustedes saben que yo fui operado de la médula espinal hace ocho años atrás cuando encontraron un tumor dentro de mi médula espinal a la altura de la cervical entre las vértebras C4 y C7 y inicialmente me dijeron claramente Medina no hay nada que se pueda hacer el tumor es inoperable pero Dios que es grande en amor Dios que es grande en poder Dios que es grande en misericordia el abrió el camino el puso los medios para que finalmente se pudiera realizar la operación que llevaba todos estos riesgos de quedar paralítico o quedar cuadrapléjico o inclusive morir en el quirófano pero una de las cosas que aquel neurocirujano me dijo antes de ser operado me dijo en una de las primeras consultas me dice él tengo que decirte Medina me dice como profesional que eres en la música y el canto que no vas a poder nunca más tocar guitarra y no vas a poder nunca más tocar el piano porque el tumor controla está justamente en el área donde se controlan los movimientos finos de de tus dedos me dice y yo después de ser operado recuerdo mi esposa y yo tuvimos que pasar dos meses fuera de casa fuera del estado donde vivimos en California en los Estados Unidos y yo recuerdo tenía aquella ansiedad dentro de mí de que el día que volviera a casa que me iba a pasar cuando me sentara a tocar el teclado y después de dos meses regresamos a casa y con ansiedad fui aquel aquel estudio en casa y puse mis manos al teclado recordé las palabras del neurocirujano pero por encima de todo tenía mi fe puesta en Dios y cual fue mi gran sorpresa y mi gran gozo cuando vi que mis manos se empezaron a deslizar a través de las teclas del piano en ese momento comencé a llorar y de ahí nació una canción yo agradezco a Dios después hace ocho años atrás me dijeron no hay nada que se pueda hacer por ti ciertamente vas a morir pero Dios es grande y Dios es bueno Él es grande en amor Él es grande en misericordia y la sangre de Jesucristo el Cordero divino sin mancha nos limpia de todo pecado y nos sana de toda enfermedad denle fuerte el aplauso a Él que me sanó fue su poder fue su poder fue su misericordia la que me alcanzó fue su misericordia que derramó fue su misericordia que derramó allá en la cruz fue su bondad fue su amor fue su amor fue su poder fue su poder fue su poder fue su amor El carnesí que derramó allá en la cruz Fue su bondad, fue su amor Fue su poder Fue su bondad, fue su amor Fue su poder En medio de esos momentos difíciles Como necesitamos la paz de Dios en nuestro corazón No importa lo que estés pasando, no importa Cuán largo te parezca el camino No importa que tan pesada sientas la carne Depende siempre de la paz de Dios En esa paz que sobrepasa todo entendimiento Que siempre está con nosotros Siempre está en nuestra mano Si no hubiera sido por tu sangre Si no hubiera sido por tu sangre Nunca hubiera tenido acceso a mí Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete A la virtud de esa expresión Si no hubiera sido por tu sangre Satanás me acusaría delante de ti Más gracias a Dios Más gracias a Dios por tu sangre Que me mantiene limpio Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete A la virtud de esa expresión No hay demonio que no se sujete Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete A la virtud de esa expresión No hay demonio que no se sujete Gracias por ver el video. 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 Hacia el video. Hacia el video. Hacia el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, Hacia el video. No, 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 En ti, tú te amas de eso, y todos en mi acaso, tú sientes lo mismo, que ya me estás, por favor, tiene mi visión. Toma mi mano, yo soy tu hermano, y en Jesucristo, todos, un mismo cuerpo, ya. Toma mi mano, yo necesito de mí, y yo, yo necesito de ti, y estando juntos, aunque queremos, no podemos desmayar. Si tú me ayudas a mí, y yo me ayudo a mí, será más fácil en la vida conquistar. ¡Gracias! Toma mi mano, tu hermano, me encantará. Toma mi mano, tu hermano, y dale la mano derecha a la mano de silla. Y enseñarles a mi alma, decimos las cosas a nosotros así. Si tú me ayudas a mí, y yo me ayudo a mí, será más fácil en la vida conquistar. ¡Gracias por ver el video! Por este homenaje que le están enviando al Pastor Jesse Agradecemos la oportunidad que me da de volverte a ver Nos escribimos un correo electrónico hace tiempo Encontré ese correo electrónico por ahí, no sé si fue casualidad El Señor quiso que nos escribiéramos Y quedamos de vernos, no pudimos vernos Pero el Señor quiso en esa tarde que nos diéramos Y me alegro mucho de poder estar aquí Quiero que sepan que el Pastor Jesse Fue una persona muy importante en uno de los momentos más críticos En uno de los momentos más difíciles de mi vida Y su consejo fue acertado Y su consejo fue el mejor consejo que yo necesitaba Y me ayudó para poder salir en ese momento De aquella situación en la que yo me encontraba Y por eso te agradezco Pastor Gracias Y el tiempo pasa Y el tiempo pasa Y no me pasa el día de los buenos amigos, ¿cierto? Hay un dicho que me encontré por ahí Una No es un dicho, es un pensamiento Los viejos amigos son como el oro Y los nuevos amigos son como el hogar Así que hermano, te considero Un viejo amigo para mí eres como el hogar Tú que dices ser hijo de Dios Dime dónde están tus brutos La paciencia, la venididad El amor y la bondad Tú que dices Cristo vive en mí Y no llevas ya la cruz Tú que dices Cristo vive en mí Y no andas en su luz No, no te engañes Pídele perdón Si no estás dispuesto a negarte Cuando el diablo viene atenta Y no te engañes Y no te engañes Y no te engañes Y no te engañes Ser cristiano es algo más Ser cristiano es algo más Que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más Que decir gole al Señor, Señor Y no te engañes 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 El camino está muy largo, hay tanto por recorrer, hay tristeza y alegría, abundancia y escasez. Pero si eres buen cristiano, nada te hará caer, pero si eres buen cristiano, nada te hará caer. Ser cristiano es algo más, que elevar las manos y cantar, ser cristiano es algo más, que decir gloria al Señor, Señor. Es algo más, es mucho más. Es algo más, es mucho más. Es algo más. Es algo más. Señor, escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él. Mi vida en Él está muy segura, mi vida en Dios está conmigo. Y el diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar. Porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios. Porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios. Escondida está escondida en Dios, escondida en Dios, escondida en Dios. Y el diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar, que mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios. Y el diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar, que mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios. Con la mano, toma la mano, por favor de quien está tu mano derecha, tu lado izquierdo, y con las manos unidas, cantamos al Señor. Escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él. Con las manos unidas, levantadas al cielo, en señal de victoria cantemos, como uno que somos en Él, como familia que somos en Él. El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar, porque tu vida, hermano o hermana, está escondida con Cristo en Dios, y en Él tú estás seguro. Escóndete allí, en esa roca firme y eternal, en esa roca inconmovible de los siglos, que es Jesucristo nuestro Salvador. Mi vida está escondida en Dios, mi vida en Él está muy segura, mi vida en Dios está muy segura. Caminaba triste y solo, caminaba, caminaba sin su amor, del pecado, en tinieblas y en error. Pero un día, pero un día, una luz me iluminó. Dígame usted quién era, dígamelo cantando. Era Jesús, ofreciéndome perdón. Y entonces, ¿y entonces qué sucedió? El amor, el amor, llegó, 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 me transformó, fue su amor sin igual, tan especial, fue su amor que me dio. Todos juntos, todos los que son libres en Él, le dan un fuerte aplauso a Jesús. Por eso cantamos así. Ahora vivo muy alegre y comparto de su amor. Y como el ave entre los aires, vuelo libre y sin temor. Y por su gracia, vamos. Por su gracia, del pecado libre soy. Cántelo conmigo así, todos. Solo Jesús. Música, David, por favor. Me salvación. Y el amor, el amor, llegó, 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 el amor de Jesús, me transformó, fue su amor sin igual, tan especial, fue su amor que me dio. Todos juntos cantamos la libertad. La libertad. Todos denle fuerte, fuerte el aplauso al Señor. Música, gracias Señor, gracias Señor, un poquito más. Música, levantando las manos al cielo, cantamos. Música, el amor, el amor, llegó, llegó, el amor de Jesús, me transformó, fue su amor sin igual. Música, gracias Señor, tan especial, fue su amor que me dio. Todos juntos. Música, el amor, el amor, llegó, 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 el amor de Jesús, me transformó, fue su amor sin igual, tan especial, fue su amor que me dio. Música, el amor, llegó, 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 llegó denle fuerte ese aplauso a Jesús su Señor a Jesús su Salvador a Jesucristo amigo de la humanidad a Jesucristo nuestro Redentor cuantos agradecen a Dios el milagro de la regeneración en su vida hace aproximadamente yo diría como unos 18 años estamos tratando de hacer cuentas cuando fue que yo llegué acá por primera vez a Bucaramanga por allá por el 95 son aproximadamente 18 años que estuve aquí con ustedes no pude estar mucho tiempo acá en Bucaramanga no conocí bien su pueblo no conocí bien su gente pero ahora estoy muy contento y me siento muy privilegiado no saben lo feliz que estoy de estar aquí con ustedes agradeciendo de antemano su cariño su amor como han amado nuestras canciones estas canciones que Dios nos ha prestado más bien para cantar a la humanidad gracias por orar por nosotros gracias por saber compartir también estos mensajes con la gente que la necesita precisamente este canto del amor llegó recuerdo estábamos cantando en una ciudad llamada Matamoros en el país de México y al terminar el concierto se me acerca un hombre junto con su familia su esposa sus dos hijos y él me empezó a relatar como el señor hizo el milagro en su vida me dijo yo era un hombre empresario le robaba dinero a mis trabajadores malgastaba mi dinero tenía una esposa tenía dos hijos maltrataba a mi mujer maltrataba a mis hijos golpeaba a mi mujer un día mi primera esposa mis primeros hijos se fueron no volvía a saber nada de ellos me decía aquel hombre al tiempo dice Dios me concedió una nueva esposa nuevos hijos me dice pero yo seguía viviendo la vida sin tener conocimiento de la voluntad de Dios y así pasó el tiempo y se fue empeorando nuestra relación y también a esta esposa mía la empecé a maltratar y a mis hijos ellos también amenazaban un día por irse de mi lado me dice pero un día alguien uno de mis trabajadores me obsequió una grabación la empecé a escuchar en casa me dice yo escuchaba la letra de esa canción que decía caminaba triste y solo caminaba sin su amor del pecado encadenado y me dice hermano cuando yo escuché esas palabras del pecado encadenado en ese mismo momento sentí algo dentro de mí caí en mis rodillas no podía contener mi llanto algo que yo jamás en mi vida me dice había experimentado mi esposa me preguntaba que te pasa y él decía no sé no sé realmente lo que me pasa de repente la esposa le dice voy a llamar a mamá ella va a la iglesia aquella suegra de aquel hombre vino a su casa y cuando lo ve tirado en sus rodillas y ella escucha el mensaje la letra de la canción ella reconoció de inmediato quien era que cantaba y la canción y de inmediato le dijo hijo Dios está tratando con tu corazón déjame orar por ti me dijo hermano esa noche mi esposa y yo en nuestras rodillas y junto con nuestros hijos también le dimos no solamente nuestra vida sino le entregamos todo nuestro corazón esto es lo que Dios hace a través de estos mensajes compártanlo siempre con alguien alguien que usted conoce que sabe usted que está sufriendo por las por las cosas de la vida y eso es en la vida de muchos gracias por amar estas canciones gracias por orar por nosotros Dios un día tomó mi vida cuando yo tenía 13 años de edad para mí han sido ya este año cumplo 36 años sirviendo al Señor al agua al Señor por ello un día a los 18 años de edad el Señor me da me inspira a escribir mi primera canción quizá la recordará el día que vine a Él para mí todo cambió todo transformó Jesús y un canto nuevo puso en mí ahora canto para Él canto de su magnitud y por siempre su nombre alabaré después de esta canción vinieron más más de 200 canciones que el Señor me ha inspirado a escribir se han hecho ya para este tiempo nueve grabaciones hay dos más que están a punto de salir pero lo que más más agradezco de Dios es que Él haya tomado mi vida esa temprana edad yo era un niño en un usador de zapatos antes de venir al Señor nunca fui a una escuela de música nunca fui a una escuela de canto nunca fui a una escuela de composición vengo de una familia muy pobre pero Dios tuvo a bien de tomar nuestras vidas de transformar las vidas de mis padres mis hermanos y la mía y depositar en nosotros talentos que lo único que hemos hecho nosotros es devolverlos ponerlos en sus manos para que su nombre sea glorificado por todos y así el Señor un día le concede hacer una primera grabación después de haber hecho dos grabaciones junto con mis hermanos el grupo de los hermanos Medina eran los seis después el Señor me hace un llamado yo dedico mi vida ya exclusivamente como solista hago mi primera grabación Corazones de Piedra en 1985 y así llegó por primera vez ya viviendo en la ciudad de Los Ángeles en California llegó por primera vez a Centroamérica después vine para acá con ustedes a Sudamérica Colombia fue uno de los primeros países que yo visité yo les agradezco tanto la manera que recibieron nuestro ministerio y la manera que aprendieron a amar nuestras canciones porque no me ayuda yo sé que no es la noche para recordar ya pero de cualquier manera recordemos y cantemos juntos así Él volverá allá en las nubes levantará todo aquel que le fue fiel Él volverá pronto, muy pronto prosigue firme hasta la verdad una vez más lo cantamos Él volverá levantando la voz allá en las nubes levantará todo aquel que le fue fiel Él volverá pronto, muy pronto prosigue firme hasta la meta final el verso dice no tengas miedo Él volverá levantarnos levantarnos ustedes Él lo prometió no pierdas tu fe el tiempo es corto ya nunca desmayes si una corona Él quedará levantando las manos al cielo cantamos Él volverá si lo esperas caerá allá en las nubes levantando aquel que le fue fiel él volverá pronto, muy pronto prosigue firme hasta la meta final una vez más levantando la voz al cielo él volverá vamos a toda aquel que le fue fiel sirve de fiel que volverá pronto, muy pronto prosigue firme hasta la meta final prosigue firme hasta la meta final cuatro cuatro de espera no no sin Gracias por ver el video. 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 En la casa de mi padre hay moradas para ti. En la casa de mi padre hay moradas para ti. En la casa de mi padre hay moradas para ti. En la casa de mi padre hay moradas para ti. Él dijo no te vas, no vivas turbado. Es donde yo moro allí tú conmigo también vivirás. En la casa de mi padre hay moradas para ti. En la casa de mi padre hay moradas para ti. Y en la casa de mi padre hay moradas para ti. Y paz yo os dejo. La paz de Dios vino como el mundo. El cual vacío más yo os la doy. Y si yo me fui a preparar todo. En la casa de mi padre hay moradas para ti. En la casa de mi padre hay moradas para ti. En la casa de mi padre hay moradas para ti. Y por última vez en la casa de mi padre hay moradas para ti. En la casa de mi padre hay moradas para ti. Lo que ustedes no saben es que yo realmente, yo no debería estar tocando el teclado. Quizá muchos de ustedes saben que yo fui operado de la médula espinal hace ocho años atrás. Cuando encontraron un tumor dentro de mi médula espinal a la altura de la cervical entre las vértebras C4 y C7. Y inicialmente me dijeron claramente, Medina no hay nada que se pueda hacer. El tumor es inoperable. Pero Dios que es grande en amor, Dios que es grande en poder, Dios que es grande en misericordia. Él abrió el camino, Él puso los medios para que finalmente se pudiera realizar la operación que llevaba todos estos riesgos de quedar paralítico, quedar cuadrapléjico o inclusive morir en el quirófano. Pero una de las cosas que aquel neurocirujano me dijo antes de ser operado, me dijo en una de las primeras consultas, me dice él, tengo que decirte Medina, me dice como profesional que eres en la música y el canto, que no vas a poder nunca más tocar guitarra y no vas a poder nunca más tocar el piano. Porque el tumor controla, está justamente en el área donde se controlan los movimientos finos de tus dedos, me dice. Y yo después de ser operado, recuerdo mi esposa y yo tuvimos que pasar dos meses fuera de casa, fuera del estado donde vivimos en California, en los Estados Unidos. Y yo recuerdo, tenía aquella ansiedad dentro de mí de que el día que volviera a casa, ¿qué me iba a pasar cuando me sentara a tocar el teclado? Y después de dos meses regresamos a casa y con ansiedad fui a aquel estudio en casa. Y puse mis manos al teclado, recordé las palabras del neurocirujano, pero por encima de todo tenía mi fe puesta en Dios. Y cuál fue mi gran sorpresa y mi gran gozo cuando vi que mis manos se empezaron a deslizar a través de las teclas del piano. En ese momento comencé a llorar y de ahí nació una canción. Yo agradezco a Dios que después, hace ocho años atrás me dijeron, no hay nada que se pueda hacer por ti. Ciertamente vas a morir, pero Dios es grande y Dios es bueno. Él es grande en amor, Él es grande en misericordia y la sangre de Jesucristo, el Cordero Divino, sin mancha, nos limpia de todo pecado y nos sana de toda enfermedad. Dele fuerte el aplauso a Él. Fue su poder Que derramó Que derramó allá en la cruz Fue su bondad Fue su amor Fue su poder 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 Fue su bondad, fue su amor, fue su poder, fue su bondad, fue su amor, fue su poder. En medio de esos momentos difíciles, como necesitamos la paz de Dios en nuestro corazón. No importa lo que estés pasando, no importa cuan largo te parezca el camino, no importa qué tan pesada sientas la carga, depende siempre de la paz de Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que siempre está con nosotros, siempre está a nuestro lado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!